Hola a todos, bienvenidos al canal de noticias FUT Real Madrid. Traspaso del Real Madrid, convencidos de la llegada de Enderic. Su extraordinario futuro tiene al Real Madrid entre varios de los equipos más conocidos de Europa que, actualmente lideran la competencia, incluido el talentoso delantero Enderic de 16 años. Si bien habrá que esperar a que llegue para rematar, el blanco se muestra tan confiado en la posibilidad que aún no cumple los 16 años. Sin embargo, esto no ha impedido que el joven talento brasileño Enderic se convierta en uno de los grandes nombres del mercado. De fichajes. El delantero se ha desempeñado tan bien en palmeiras que ha llamado la atención de casi todos los grandes clubes europeos. En nuestro país, Real Madrid y Barcelona son los equipos más interesados en fichar jugadores. Aunque tienen que esperar a que sea mayor de edad para nombrar. El jugador suele guiñar el ojo a los campeones de Europa en las redes sociales, alimentando el optimismo del Real Madrid de que podría fichar. Su contrato con el Palmeiras se extiende hasta 2025 tras una reciente ampliación, y dada su valoración actual de unos 60 millones de euros, todavía queda un largo camino por recorrer. Tendremos siempre noticias diarias aquí en tu canal Merengue, déjame tus comentarios. Me encantará saber tu opinión y un saludo.